Vamos a resolver la siguiente integral La integral de xe a la x sobre x más 1 al cuadrado Vamos a resolver esta integral por el método de integración por partes Para eso hacemos u igual a xe a la x Entonces, du igual a e a la x más xe a la x de x Esto lo obtenemos derivando el producto O sea, db igual a dx sobre x más 1 al cuadrado Entonces, b es igual a la integral de x sobre x más 1 al cuadrado Si da w igual a x más 1 Vamos a resolver esta integral por el método de sustitución Entonces, si w es igual a x más 1 Entonces, dw es igual a x Sustituimos estos valores Aquí encontramos que b es igual a dw sobre w al cuadrado Igual a la integral de w a la menos 2 de w La integral de estos, sumando al exponente la unidad, nos queda menos 1 Al dividir el exponente, el coeficiente, perdón, nos da menos 1 Esto lo tenemos que decir que es igual a menos 1 sobre w Pero w vale x más 1 De tal manera que b es igual a menos 1 sobre x más 1 Ahora, la fórmula de integración por partes Entonces, integral de u de b igual a v menos integral de b de u La aplicamos con el valor de u igual a x e a la x Y con b igual a menos 1 sobre x más 1 Sustituimos estos valores en la fórmula de integración por partes O sea, u que es x e a la x por b Que da menos sobre x más 1 La fórmula dice menos Menos por menos da más x más 1 E a la x más x e a la x de x Que eso es de u Es igual a menos x e a la x sobre x más 1 Factorizamos En el numerador por e a la x Dividimos cada uno de los términos por el factor común Nos queda la integral de e a la x 1 más x de x Todo eso sobre 1 más x Ahora La integral de x e a la x de x sobre x más 1 al cuadrado Es igual a menos x e a la x sobre x más 1 Al simplificar Este factor con este otro factor Nos queda la integral de e a la x De x Esta integral como ya lo vemos da exponencial x De tal manera que la integral original es igual a Menos x e a la x sobre x más 1 Más e a la x Y se adiciona la constante de integración Más e Igual Reducimos Estos dos términos Y nos queda menos x e a la x Más x e a la x Más e a la x Todo eso sobre x más 1 Más la constante de integración Por lo tanto La integral de x e a la x de x sobre x más 1 al cuadrado Es igual a e a la x sobre x más 1 Más e Más e